Quiero más de ti Y a gritar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y a gritar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo en tuyo Quiero me guardo para que crezcas tú Quiero más de ti Y a gritar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo en tuyo Quiero me guardo para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Quiero me guardo para que crezcas tú Quiero me guardo para que crezcas tú Yo quiero me guardo para que crezcas tú Yo quiero me guardo para que crezcas tú Gracias por ver el video